Hola amigos, hoy voy a ver a Hermano Martillo jugando The Legend of Zelda 2, Las Aventuras de Link. Vamos a empezar, empieza Hermano Martillo. Ponte un nombre, ahí pon B, porque no puede caber un nombre tan largo, ok está bien, dale barra espacio para, ajá, dale con el Enter, bien, dale, ok, yo creo que esa chica de aquí, creo que es Zelda, si no me equivoco. Suelte Hermano Martillo. Hasta alto, espera. Debes ir por acá para ver si te consigo la espada. No, ya sé, ya sé. Vuelve por acá, pero no te cuidas con los enemigos. Devuelve en ese palacio. Bueno, no, no hay, no hay espada para nada. Bueno, continuando a tu aventura, Hermano Martillo. Estoy, enemigos. Búscalo, búscalo, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado. No, no hay espada para nada. Dale, con el AX puedes atacar a los enemigos con una espada. Oh, no sé cómo, cómo hiciste eso. ¿Qué fue eso? Bueno, ya, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Vete en esa cueva aquí. Cuidado, aquí en esa cueva hay... Hay peligro, y es peligroso aquí. No sé, algo, alguien... Oye, pero... Alguien le está atacando a Hermano Martillo, y yo no sé quién es. Mejor nos metemos en esa cueva porque ya es peligroso. No, ni siquiera. No te cago. No sé por qué. No te cago. Oye, no te cago. Enemigos. Corre, 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 corre. Me voy a dar, escápate, 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 escápate... Ah, sí, métete de ese. Espera, aquí también hay peligro. Cuidado, cuidado ¿En dónde te lo has metido? Murciélagos Malditos Murciélagos de mierda Y a ver qué es eso A ver que yo no sé No sé cuál voto vas a tener Ya No, con aquí no Bueno, ¿sabes qué? No podemos perder el tiempo del video Te queda una sola vida Dale, tácale, tácale, tácale Ay, ay Te atacaron Ganon Dale, continúa Ok, no sé qué es esta aventura Pero me está volviendo loco No tengo opción Vamos a la cueva Que sé que es peligroso Que por aquí es peligroso De una mierda Ay, ya la vi, ya la vi Murciélagos, murciélagos, murciélagos Murciélagos Dale, con la X Estoy quedando con la X Para que le ataques al murciélago No está Bueno, sí que No, no, no Creo que La Z, Z Uy Tienes que tener que tener Con el murciélago Oye, alguien te está atacando Que yo no sé quién es Ok No sé qué No sé qué extraño este video Igual tengo que subirlo a YouTube Uy, por Creo que la atacaste Y por cierto te caíste Mejor no hay que meter Por la cueva Escápate, 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 escápate ¿Dónde están esos enemigos? Uy, espera Creo que ya la vi No, no, no Pero no, no, no Pero recuerda, hermano Martillo Ok Esos murciélagos Ok Yo creo que esos murciélagos Que te Creo que te están atacando A ti En la cueva Ya sé cuál es la cueva Ese puto lugar Ese puto lugar En donde te atacan los murciélagos Y eso Y cómo hacen que estos murciélagos Se cuelgan en la noche Mira O sea, míralos, míralos Ya, vete Míralos ¿Qué loco es ese? Al parecer creo que es un Esto es como un bug O algo así Bueno, no sé Oye Atácalo, atácalo No te preocupes Es que Cuídate Oye Cuidado con los enemigos El peor es que Quiero irme a un murciélago Sigue Bueno, que Ay, no entiendo este juego Y hermano Martillo Tampoco entiende este juego Pero igual tengo que subirlo a YouTube Bueno Sigue Métete en esa casa ahí Ven a ver si te den Si te den algo Ya, creo que ya Entra aquí creo Uy, ¿por qué no haces eso? Está bien Métete ahí Espero que la gente no te dé algo Métete ahí Sí que puedes saltar si quieres Oh, mira Un niñito No le dé nada a los martillos Porque ya está Porque ya está muy aburrido No le dé nada a los martillos No le dé nada a los martillos No le dé nada a los martillos Yo me ando No le dé nada a los martillos He oído ¡Better vraag Mar mar Nayar La pronta a los martillos ¡Suscríbete al canal! No pedimos nada sobre este puto juego Bueno, metes esa cueva, si Dios quiere Ey, pero ¿qué le pasa a este murciélago? Pero sí, que sí, que sí, que sí Ignoran los murciélagos Cuidado que te caigan Bueno Ok, este juego A ver, lo que quiero decir es que este juego es muy Este juego Lamentablemente es muy difícil A ver chicos, eso ha sido todo Esto fue el Mano Martillo Juega Le llegué a conocer a la sabiduría del link Dale like, comenta, suscríbete y comparte Bueno, chao